cayó en méxico y qué tranza mi gente sean bienvenidos a otro vídeo más como ya lo pudieron ver en el título así es nos encontramos en teotihuacán y les pido una disculpa por no poderles haber subido vídeo antes pero aquí andamos de nuevo espero disfruten este vídeo me da mucho gusto que le hayan hecho clic espero les guste ánimo acompáñenme de su compa marxatlán aquí bandita nos explica lo que significa esta pirámide hay algo de lo que representa esta construcción piramidal pues la mera verdad es la primera vez que yo vengo no tengo tanto conocimiento y si soy de méxico por primera vez estoy visitando teotihuacán así es ahorita vamos a ir a aquella pirámide que se ve hasta el final no sé muy bien pero creo que representa la luna y el sol y ahora vamos a ir para allá es más o menos como un kilómetro caminando hacia allá entonces ahorita vamos a subir a esta vamos a hacer unas tomas desde arriba bandánimo está un poco inclinado bandita la neta sí sí se ve la inclinación miren cómo vienen bajando bueno pues con cuidado ameliano aquí ya venimos subiendo si está un poco inclinadita banda pero nada es imposible nada si están un poco cansadita llegamos a la cima si están cansadilla y pues desde aquí podemos ver una parte de lo que es toda la construcción piramidal ahorita vamos a bajar ahí esa parte ya se ve como ya se están desborrando los escalones con permiso pusieron esta como protección para que la gente no se cruce y pues no vaya a cometer un acto de imprudencia vaya a querer ser valiente pasar por ese lado y termina cayendo desde aquella altura que vaya que si es una altura considerable si vienen recuerden venirse con ropa cómoda y bien hidratados traer su botellita de agua pues para que no les vaya a dar un golpe de calor o algo así en la entrada están los vendedores ya venimos de regreso y ahorita bandita vamos a ir hasta aquella pirámide si se ve un poco retirada no está tan difícil bajarlo si se mira difícil de abajo hacia arriba pero de arriba hacia abajo ya no es tan difícil ya no se mira tan difícil entonces si les recomendamos que si lo van a hacer van a subir cualquier pirámide que se pueda escalar pues lo hagan con la debida precaución para que no se ocasionen algún accidente que si no se vaya a ser yo eso ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Y como podemos ver Todo, todo, todo Es artesanal Hecho a mano Mira carnal Lo que te viene a encontrar hasta México Como les digo Aquí todo es artesanal Si las antiguas culturas pudieron ver el sol Buscan sol a través de él ¿Con esto pueden ver el sol? Así mismo Pégate Oh, de veras A ver si van a poner sol a la cama ¿Pueden observar? Ahí se mira el sol Es para que no te cale Así pudieron ver el sol los antiguos Los aztecas, los mayas Este se ve diferente Este es más grueso, lógicamente Pero es grabado así medio se ve Ok Pueden observar ahí el sol Si se mira No, no, nada de daño, ¿verdad? Nada, nada Este está liso Se ve diferente Órale Pueden observar ahí el sol No te lastima ni nada Es un espejo que se llama Tezcatlipoca ¿Y qué costo tienen estos? Este vale 550 1800 el más grande este Es grabado Y 1200 el mediano Al chiquillo ese vale 250 ¿Ese 250? Es diferente El trabajo es mucho más delgadito Es grabado igual Pero el trabajo es diferente ¿Cómo dijo que se llama? Tezcatlipoca 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 Ahora Es que están en un nombre Es que Ahí está Ahí está Ahí está Ahora escucha lo que llamamos eco Esto no es nada Esto no es nada Pero ahorita tú le vas al centro Lo vamos a repetir Y el sonido del eco Se transforma En el canto de un ave Una vez más Cuando los eco Se escuchan dicen ¡Oh, Dios mío! ¡Sorpresa! Spider-Man fue el primer año Ya ven que los gregos Tienen buena actitud A Mickey Mouse Y me lo ponen ¡Ánimo! ¡Vamos familia! ¡Ánimo! ¡Acerquense raza! Se quedan sorprendidos De que Los indios mexicanos Construyeron Ahí están dando una explicación De lo que es Las pirámides No les pedimos nada A Roma A Griegos A Pompeya Los mexicanos Siempre seremos ¿Vamos? ¡Chingones! ¡Que pese la palabra! ¡Que López Obrador Ni que nada! ¡Chingones! Los seres humanos mexicanos Son los 100 pesos Hay también las dos pirámides Con la que lleva Ya trae Sol, Luna, Cucucal, Las Caracoles Y Quetzalcóatl Se va a dejar 150 pesos La maqueta completa Para colgar las llaves Pregúntenos La pirámides La pirámide de la luna Y el sol El calendario azteca 3% De estos Y los de abajo 100 pesos De esos 3% Son más pequeñitos Y los de abajo 100 Son más grandes ¿Estos en cuántos los tienes hermano? 50 pesos 50 pesos cualquiera que le agrade También pirámides También el pajarito El sonido del ave ¿Y este? ¿También se encuentra? También, sí Uy, este ya está a estrellar hermano Sí, por eso lo estoy dejando más barato Tengo este en 100 Cayó en... México Este fue el palo de lluvia El bastón de mando Con la oxigana Uy, mírelo ¿Qué dice Amanda? ¿Qué dice Amanda? ¿Este de qué son? ¿De occidiana? Ese es de piedra Roca volcánica Es de occidiana Pulido y tallado Mira las máscaras ¿Mira las máscaras Amanda? Las máscaras son de piedra Puede verla Obsidiana Ojo de tigre Malaquítico Esa es el de concha Ya vamos en camino hacia la pirámide del sol Y la del fondo es la de la luna Aquella que se ve esta ya es la pirámide de la luna Y esta es la del sol Si está un poco retiradito Les recuerdo Vénganse bien hidratados Con ropa cómoda Vénganse su... Su botellita de agua Es un guón De la sabiduría Este es el pizza Aquí ya venimos llegando A la pirámide del sol Ya sea que tú te quieras bajar por este... De este lado y cruzar O decides tomar este camino Irte por la orilla Ya es decisión propia Mira... Ahorita nos está tocando suerte Porque... Se metió el sol Y pues eso nos ayuda mucho Ya que ahorita que llegamos Estaba el sol y estaba un poco fuerte Entonces... Otra recomendación A nosotros se nos pasó Vénganse con una sombrilla Qué hermoso este Tihuacán ¿Vas? 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 Música Ya venimos casi llegando a la pirámide del sol Se las voy a mostrar Está justo Acá atrás de nosotros Y de donde andábamos hacia acá Más o menos aproximadamente Yo le calculo Que son como un kilómetro Caminando, si tengan en cuenta eso Ánimo, continuemos bandita Música Música ¿Qué tranza? Aquí andamos en Teotihuacán. Ayer estaba yo así. Ayer estaba yo así. Con todos ustedes. Vamos a hacer un video para YouTube. Lo estamos ahorita grabando. Estamos aquí el día de hoy. Grabando esta preciosura que nos brinda México. Teotihuacán. Ahí vamos a subir un video en YouTube. Ya es bien elaborado. Gracias por lo que nos están acompañando en este momento. Ahí me encuentro Teotihuacán. Hoy día domingo. Estamos frente a la pirámide del sol. Vamos a caminar hasta allá. Y su arquitectura pre hispánica. Si se puede decir así, digamos. Si estoy equivocado, tengo una oportunidad de llamar. Pero al menos yo no tengo mucho conocimiento, y para mí es una arquitectura prehispánica. Nos estaba yendo la señal, de hecho batallamos para conectarnos. Y yo creo que sí, le bajamos a mandar un... ¡Gracias! y nos encontramos aquí atrás de nosotros se encuentra la pirámide del sol banda como muchos pueden observar es demasiado alta, es enorme está enorme, enorme de verdad, tú la miras a lo lejos y se ve grande pero aquí de cerca está algo bien, arquitectura prehispánica, te amamos y la pirámide del sol banda se construyó aproximadamente hace 2000 años como monumento de conmemoración y espacio de culto religioso nos comentan que probablemente sirvió como tumba para quien la mandó construir en ese tiempo pues esto fue la pirámide del sol, ahorita vamos a ir a la pirámide de la luna ahí también vamos a darles una pequeña explicación de lo que es esa pirámide banda ánimo, acompáñenme ya hemos llegado a la pirámide de la luna banda la pirámide de la luna banda se encuentra hacia el norte, es un poco más pequeña que la pirámide del sol se decía que en la plataforma superior se hacían rituales para la diosa Chalchiutlicue no sé si lo estoy pronunciando bien, está un poco confuso era la diosa del agua relacionada con la luna banda por eso es que se llama pirámide de la luna porque arriba le hacían rituales con honor a esa diosa ánimo y bueno amigos pues aquí en la pirámide de la luna es como concluimos este video, espero les haya gustado no olviden suscribirse, dejen su like, compartan, comenten y ya saben, son bienvenidos aquí en Teotihuacán cuando quieran venir a visitarlo ánimo, dejen sus comentarios t.j. aparat. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.